Como ya sabréis, hace un par de semanas finalizó el plazo para la prematriculación y una vez más ha habido centros públicos en los que solamente se ha ofertado el modelo A. Y nos preocupa que haya sido Charcuaga en el barrio en el que no hay posibilidad de estudiar en modelo D. Sabemos que el sistema educativo no está dentro de las competencias de este ayuntamiento, pero sí está entre las preocupaciones de Bildu y, por supuesto, también entre las de muchos bilbainos y bilbainas. Y en educación, el euskera es para nosotros un objetivo fundamental porque el idioma es el eje de nuestro pueblo. En la Ley Básica de Normalización del Uso de la Euskera, el artículo 5 dice que todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho a conocer y usar las lenguas oficiales, tanto oralmente como por escrito. Y quienes trabajan en educación saben perfectamente que el modelo A no garantiza este derecho. Y en Bildu, por supuesto, también conocemos esta realidad. Entonces, no entendemos por qué se mantiene el modelo A si no se garantiza ese derecho. Porque todavía es necesario recordar que, según la legislación en vigor, al finalizar la enseñanza obligatoria, todos los alumnos y alumnas tendrían que saber euskera. Precisamente, en la ley esta que os he nombrado anteriormente, el artículo 17, dice que el Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas oficiales, al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria y asegurará el uso ambiental de la euskera. Pues, desde luego, desde Bildu tenemos que manifestar que el modelo A, según los datos del Departamento de Educación, no garantiza en absoluto el aprendizaje de la euskera. Y, por tanto, niega a los alumnos de enseñanza obligatoria el derecho a aprender esta lengua. Por ello, creemos que, para garantizar ese derecho, el Gobierno vasco debería ofertar el modelo D en Ocharcuaga, ya que los alumnos y alumnas de este barrio están obligados a ir a centros públicos o concertados de otros barrios si sus familias quieren que aprendan euskera. Además, por supuesto, de ir creando un ambiente euskaldún que, sin duda, los centros escolares con modelo D propician. Asimismo, la continuación de modelos educativos en castellano posibilita el peligro, en nuestra opinión real, de crear retos en dichos centros y barrios. ¿O acaso creemos que no hay peligro de que esté sucediendo eso en los dos colegios públicos de Ocharcuaga? Desde Bildu consideramos que el Ayuntamiento de Bilbao, si es verdad, está promocionando el modelo D, pero debe seguir promocionándolo con más ahínco porque es el único modelo educativo que garantiza la euskaldunización de las personas y también debe estar incluida Ocharcuaga. Si queremos un Bilbao bilingüe o trilingüe, pidamos al Gobierno vasco que ponga los medios para ello. Por eso, en este Pleno, desde Bildu, pediremos que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno vasco a que oferte el modelo de Ocharcuaga de cara al siguiente curso. Creemos que hay tiempo suficiente para que esto se haga efectivo y lo que ya no sabemos es si habrá voluntad para llevarlo a efecto.